¿Qué tuvimos hoy Rubén Lavacías? ¿También o me da preguntarte? Pues tenemos en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, buenas tardes Eduardo Amigos del Punto Crítico, la situación también seguimos sobre el tema de Morena, donde la Comisión, fíjate que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, suspendió los derechos partidarios por seis meses y un año integrantes de su propio grupo parlamentario al considerar que incurrieron en violaciones estatutuarias. Así lo impuso una suspensión derecho por seis meses a Aleida Alavés, Juana María Juárez López y de un año a Néstor Núñez López, hijo del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez por cierto, Luciano Tlacomulco Oliva, Juan Jesús Briones y Darío Carrasco Aguilar. Esto porque, bueno, pues según el grupo parlamentario de Morena, incurrieron en faltas que afectaron obviamente a la ciudadanía en el proyecto de presupuesto de ingresos dos mil diecisiete de la Ciudad de México y otras reformas. Esto, obviamente, también ahí donde estuvo el punto de vista fue de Martín Batres Guadarrama, dirigente de Morena en la Ciudad de México, que presentó la queja en contra de estos diputados. Bueno, pues así están las cosas. ¿Un diputado a quién representa? ¿Al partido político, a los intereses del partido político o a los ciudadanos que votaron por él? Si en un momento determinado un candidato o un diputado ya en la Asamblea Legislativa del Centro Federal no está de acuerdo con lo que está proponiendo su partido porque no beneficia a los intereses o por alguna situación de sus representados, ¿es válido que le suspendan sus derechos políticos? Esto es en el partido. ¿Qué pasa en el grupo parlamentario? Vamos a preguntarle. Estamos ya en línea, tenemos en la línea, licenciado César.